Juega lindo Benítez, juega bien, tiene buena pegada además, va permanentemente el ataque Así se viene Racing señores, no ir, va a ir junto a Pavone, la tiene no ir, no ir, no ir, Pavone Se cuenta también el desgaste que ha hecho Atlanta para presionar y para achicar espacios en el primer tiempo Ha sido un desgaste importante Nahuel juega la pelota, Pavone viene recibiendo, quiere su segundo gol, Pavone Venía marcando y saliendo Diego Sebastián Saja y ahora la contra la encabeza Pichud Y el que viene acompañando es el título, no ir, Nahuel es el que maneja la pelota centro para Tito Tito, Tito que no llega, venía despejando Martínez Montagnoli Y allí estaba La pelota la recupera Racing, el partido es apasionante Se mueve Mancilla arriba, se mueve Pavone también El pelotazo había sido de Nahuel, no podía El debutante Brian Mancilla viene buscando Nahuel, primer ballon touché, la 1-2, c'est bien effectué Il est frais Ah, sí, había la posibilidad de dar a Diego Milito, il a choisi de temporizar Hugo Pavone Perdón, perdón, porque Pavone estaba en juego Voy a ver, se fue bien hecho, se fue bien jugado Vivo la buena ocasión con la Racing, había du monde, no había Pavone al primer y al segundo había dos jugadores y eso no pasan Recuperé ese ballon en la�� La tiene Cerro La jugó para Núñez Ahí va Núñez Con el enganche Terminó pasando Nahuel Núñez está habilitado Sigue Núñez por el tercero Gran jugada Núñez Gol Pierde Recupera esa pelota Viene buscando el Ramírez Que nada más Ha corrido mucho El toque viene jugando La atención Nahuel Para Lenis Va Lenis El tercero Ahí están los hinchas argentinos La gente se entusiasma La pelota viene para Nahuel El centro al área Entraba Zampara cabecear Termina despejando Súñor Benítez Perdón Ortiz La tiene Nahuel Va Nahuel 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 Se la pararon Señoras y señores Qué bien que se viene Nahuel Allí va Nahuel Sigue Nahuel Boyero la pide Boyero al lado Boyero 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 Desperdicio Una gran posibilidad Tardó un año y medio Aproximadamente Bien por Almedo Bien por Nicolás Almedo Que la viene jugando Ahora para Nahuel Está pasando Barraza Miralo Está pasando Barraza Va Nahuel Nahuel que la toca Es para Miranda ¡Ah! Le pega mal Miranda El cambio El cambio venía para Nahuel Falló Bustamante Se la lleva Nahuel Busca colocación Boyero El centro vino para Boyero Entró Vasconal El rechazo justo a tiempo De Freire Sale la contra Con Nahuel Perseguido por Kahneman Sigue Nahuel Continúa Nahuel Pelota para Drupi Gómez Habilitado Es el cuarto No me digas Va Drupi Gómez Y el arquero Finalmente La pelota venía Para Mancilla El Pupi Graziani Cuando la tiene Nahuel Será el tercero Rodríguez 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 Espera a Boyero Rodríguez Se la regaló a Montoya Esperaba a Boyero La hizo bien Nahuel Adelanta demasiado El balón Y por eso se la quita Nahuel Viene Nahuel Jugando al fútbol Intentando jugar Con Becerra Viene Nahuel Engara Nahuel La juega para Becerra Va Becerra Lo marca Arraldes Se la toca Arraldes Señoras y señores Abra